Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es CNE, tu voto decide. El Registro Civil informó que decidió ampliar el horario de atención durante esta semana, días antes de las votaciones anticipadas, para la emisión y entrega de cédulas de ciudadanía. Documento que permite ejercer el derecho al voto este domingo 20 de agosto de 2023. Así lo dio a conocer la economista Marisela Loaiza, coordinadora zonal 9 del Registro Civil. Las jornadas extraordinarias es únicamente para el proceso de cédulación, para el servicio de cédulación. Volvemos a repetir que aquí en la zona 9, pues son tres agencias, Matriz, que está ubicada en las Naciones Unidas y Amazonas, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche, y en San Blas y Quitumbe desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y el día sábado y domingo trabajaremos en seis agencias, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y el día domingo de 8 de la mañana al mediodía. Pero siempre y cuando tengas el turno agendado. Exactamente, se atenderá con las pequeñas personas que tengan un turno agendado. Para acceder al servicio de cédulación, los usuarios deben cancelar en línea o en efectivo en los puntos de pago afiliados. Mi vecino, Western Union, Pago Ágil, Cero y Pagos y Banco del Pacífico. Agendar un turno a través de Registro Civil en línea, ingresando a virtual.registrocivil.gov.ec. Paga los 16 dólares de la renovación de la especie de la cédula, posterior ingresar a www.registrocivil.gov.ec, agendar un turno, que tenemos los turnos justamente para estos días, pues el miércoles, jueves y viernes, posterior estarán para el sábado y el domingo, pues, y las personas deben acercarse una vez que ya tengan agendado su turno en la matriz más cercana. Para el día sábado y domingo, que justamente tenemos la jornada electoral, pues el Registro Civil trabajará en horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde del día sábado y el día domingo de 8 de la mañana hasta el mediodía, justamente en 40 de nuestras agencias. Recordó que los documentos habilitantes para sufragar son la cédula o el pasaporte, sin importar la fecha de caducidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 del Código de la Democracia. Señala que todo ciudadano puede acercarse a sufragar portando su cédula de ciudadanía o su pasaporte, sin importar la fecha de caducidad. Es para lo único que nos va a servir la cédula caducada, es para el tema del sufragio. Mencionó que las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas no requieren agendar y acuden directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. Si lo dificulta el acceso o el manejo del internet, pues los invitamos a todos los ciudadanos a acercarse a la agencia más cercana, donde contamos con módulos de información y con módulos de soporte para justamente ayudarles a eso y evitar los tramitadores, evitar los turnos falsos y evitar cobros indebidos que no son necesarios. ¿Alguna vez en el momento han tenido complicaciones en el sistema para agendar las citas, para agendar los turnos? No, claro que no. Recordemos que el registro civil cuenta con un stock suficiente para atender la demanda de todos los ciudadanos y también recordarles que el servicio que nosotros brindamos para agendamiento es totalmente gratuito, sin costo. El cambio de horario es únicamente para el servicio de cedulación. El objetivo será que los ciudadanos que no cuentan con este documento lo obtengan para acceder a la votación. Recuerde que la información que se genera en el país la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose y compartir este contenido. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE. Tu voto decide.